Vee, ve, 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 ve... Era muy buena, era muy buena No tengo nada por recender al otro lado Era terrible, la verdad Lo pierde y cien, amigo, lo pierde y cien primero Ya está Como muerran, Fran 3, Fran 2 No importa, no, solo le quema, solo le quema a seguir Están ahí, solo le quema a seguir No tiene que estar defendido No hay ningún arcano mirando a la pared Voy a caer por arriba, Flay, me parece Si me da tiempo... No, Fluffy, nos notan pasados de cleric, guau Tienes un J, tienen J arriba, con Norbes Uy, tiene mucho marcillo No, 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 no No, no, no Pero perdón Esto salió a la puta base No, 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 no Yo tiré runa y reflejé Ah, sucede No sé si me está mimiendo No sé si me está mimiendo Me mataron, me mataron Vamos, vamos, vamos Me maté Me mataron Dos veces hermano Sigue golpeando Sigue golpeando Sigue golpeando Noroeste, Noroeste Luego la bomba Se murió ¿Qué me pegó? Hermano, pero cuantas bombas Solo es una bomba Es un bomba 14 Vamos a hacer descargar Una bomba Fron3, 2, 2, 2 No me digas eso Murió una bomba Adentro, adentro Voy a cambiarme a runa La marquilla la hay Brix, Brix Cámbiate de runa Voy a pegarles al Norbes Me tengo runa, me tengo runa yo Buena, buena, buena No me digas 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 Nos mataron un pasillo ¿Por qué no? Fue golpear fron, ¿no? No me digas No me digas Yo tengo runa Ah, tiraron dos a la vez Sí, tengo ataque a la bomba Por si acaso Te la galeo cualquier cosa Surgo abajo y llegamos Tiene cooldown la bomba Tiene, viene, viene algo Viene algo Estoy congelado, estoy congelado Tortuguita, lo puedo Corre bomb, corre bomb, corre Tron, tres Me tiré, ves Dos al sur, güey, solo Se paré Muere, muere, muere Es doble bond, creo No, no, es una Solo Marobi Solo Marobi Es solo Marobi, eh Sí, sí, solo Marobi Dale, dale Ah, voy a embotellar Están todos los tanques North West abajo, tres North West abajo, dos Marobi tiene cooldown ya Yo estoy mirando igual sur Al North West, aquí donde estoy parado ya Mira, donde estoy parado ya Marobi está al norte ¿Cuánto no hay que reportar? Marobi está al medio de ellos Cuidado 55 5 Están 5 Están 5 5 5 Va a despegar, romper la puerta Mapuchoy con las dos 40 a la vuelta Vamos a llegar, güey Sur West donde estoy yo Donde está parado Lili, eh Sur West ahí vienen los dos Sur West abajo dos Tiene la O, todavía me parece Tiene la O Tiene la O Tiene la O Tiene la O, yo reinicio Yo reinicio Limpien el cuerpo de Saifron Limpien el cuerpo de Saifron Ya está listo Limpien el cuerpo de Saifron Limpien el cuerpo de Saifron Se me escucha Limpien el palito cuerpo de Saifron Yo lo limpio, lo limpio Limpio Ah, ya lo limpie Lo pago limpiar yo No, vamos a entrar Voy a entrar campeón Creo que si Gastaron run a él Marobi ya tiene cooldown Resetear West Si Te aviso cuando corta Va a golpear Ya está haciendo lo mismo todo el rato Si, si Para hacia A y golpea delante Todo el rato Ey, voy a jugar cerca de la puerta Marobi full West Marobi full West Va a golpear el Sur West A, Sur West al Giles 3 Sur West 2 Vale a golpear de pronto Adentro, 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 adentro Adentro, 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 adentro Adentro, adentro, adentro Viene bolta bien Viene bolta bien La bolta de la pared Quiza Vamos arriba Camina, camina, camina Entren tanques, entren tanques Voy hasta la puerta Voy hasta el choke Corran, corran, voy hasta el choke 3 Voy hasta el choke Sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo Vamos hasta el choke Uno hasta el choke Es buenisima Arriba, arriba, me parece Me están mimeando los dos a mi Que están haciendo No, a mi me están mimeando A los paredes ya Si, si, si Uno me sabe mimeando Yo estaba abajo, por eso no se veía Oh, esto rompe puertas rápido Hoy se golpea más rápido, hermano Que fue No veo a Marobi Marobi está West Marobi está West Para golpear Norte, bro Cuidado Lo intenta, lo intenta Volte ahí, volte ahí Norte, 2, 3, 2, 2, 2 Nor-West, Nor-West Vuelvo, 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 vuelvo Vuelvo, 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 vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Afuera, 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 afuera Ahora afuera todos Oye, no, no, de PC no, de PC no Bueno, lo meleé sí Pero yo voy para arriba Voy para arriba Me pelearon nada todo Voy a pelear a la puerta Pulida a la puerta, pulida a la puerta Pulida a la puerta, pulida a la puerta Me pelearon, me pelearon, me pelearon Me pelearon Me pelearon Puedes correr full, puedes correr full por torre Muy atraso Ya estoy abajo Puedes subir aqui al sur me parece elito Ya voy a botar ahi No se confiere Sur west front Marobi west Banzer Yo voy abajo pero tranquilidad Solamente no se mueran Solo no se mueran Tranquilo Estoy bien Estoy bien Me esta mirando 100% a mi te aviso Me esta mirando 100% a mi esquina Esta solo ahi FAKEALE Marobi sub Estoy full silencio Yo estoy muy silencio West front 3 Uy creo que no la cancela Cancela esto Marobi full sub Marobi full sub me esta guiando a mi Marobi Marobi se devuelve west Marobi se devuelve west North west front Marobi west Una buena Me puedo aportar desde devuelve Marobi me busco marobi Va a fallar Le busco y fallo Queda main Queda main Hacia abajo Volvemos hacia arriba 3 Marobi Marobi Van a correr 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 Van a correr